Esta niña fue al almacén de su barrio a comprar. Nunca imaginó que este hombre, de nacionalidad haistiana, se acercaría a ella para intentar besarla y hablarle obscenidades al oído. La primera impresión que me dio dije yo, el tipo la tiene que conocer, porque con tanta confianza que lo hizo, pero en cuestión de segundos el tipo le empieza a decir cosas obscenas en los oídos a la niña. Y la niña me toma las manos y me dice, ayúdeme, ayúdeme. Sí, la pequeña comienza a llorar y le toman las manos a la señora que la estaba atendiendo, rogándole que la ayudara. El hombre se aleja y la menor corre a una segunda trabajadora del negocio, que se acerca y la protege. A pesar de todo, el desconocido se queda mirando, hasta que la cajera del negocio sale a increparlo. Y el tipo después se puso a gritar aquí, cosas que, bueno, que dicen que es enfermo mental, pero muy enfermo mental será, pero sabía muy bien lo que estaba haciendo. Lo ocurrido se supo rápidamente en toda la villa del sector norte de Talca. Y los vecinos salieron tras el hombre que había abusado de la niña. En un puente quedó atrapado y a merced de enfurecidas personas. Una de ellas incluso lo apuntaba con un arma de fuego. Decía, no me maten, no me maten. Tengo hambre, dijo en un momento. Tiritaba, que tenía frío. Y eso, pero él hablaba español. Y yo le dije... A esas alturas, una trabajadora del local donde ocurrió todo, había llevado a la niña afectada hasta su casa. La verdad que iba atemorizada. Atemorizada, muy nerviosa, todo. Y uno también preocupada, porque yo soy mamá, mi hija también viene al negocio, entonces vienen a comprar niños que a veces son más pequeños que ella. Y bueno, lo bueno de todo esto es que ocurrió aquí adentro del almacén y no por el camino cuando ella no tenía a quien pedir ayuda. A pesar de lo que vivió la pequeña, la Fiscalía decidió dejar en libertad al responsable. Es decir, solo citado a declarar. Eso a pesar de estar grabada la agresión sexual. El imputado fue atendido de sus lesiones en el hospital y se fue. Una situación que indignó a los vecinos, que vieron como el hombre que habían retenido volvía a las calles como si nada. Todo eso los motivó a manifestarse en las calles. Entonces, lo que nosotros esperamos es que se haga justicia, porque el haitiano hoy día se escapó. Se escapó del hospital, andaba tomando agua. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Andar con los niños resguardados, escondidos. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa. Lamentablemente, él ahora es víctima de lo que él andaba haciendo y quizás con cuántos niños más lo hizo. Durante la tarde, Carabineros informó que se había detenido nuevamente al agresor sexual y que, esta vez, la Fiscalía había determinado que mañana jueves fuera formalizado por la agresión a la pequeña.